¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... La boda religiosa del príncipe Johann Benzel de Liechtenstein con la condesa Felicitas von Hartig. Así es mis estrellas, el príncipe Johann Benzel de Liechtenstein se casó con su novia, la condesa Felicitas von Hartig, en una lujosa ceremonia religiosa en Viena. El hijo de la princesa María de Liechtenstein y el príncipe Gundakar de Liechtenstein y la hija del conde Lucas von Hartig y Claudia Topperzer se casaron en un servicio civil en abril en Badus, la capital de Liechtenstein. Pero el día de hoy la pareja se casó en su ceremonia religiosa que tuvo lugar en la capital de Austria, donde ambos viven y trabajan. Los invitados a la glamorosa ocasión incluyeron al príncipe Sebastián de Luxemburgo y Heinrich Donatus, príncipe heredero de Schaumburg Lippe. Para la ocasión se cree que la novia que trabaja para el Ministerio del Interior de Austria usó un conjunto personalizado de la marca española Jesús Peiro. El vestido con volantes presentaba una falda ondulante hasta el suelo, así como detalles llamativos en los hombros y un escote modesto. Añadiendo algo de brillo a su conjunto blanco, la radiante novia optó por un delgado collar de plata y delicados aretes de diamantes para completar su elegante look. Manteniendo sus cabellos rubios en rizos sueltos, la condesa Felicitas optó por un elegante peinado mitad arriba y mitad abajo, rematado con un hermoso tocado floral ubicado en sus cabellos. La novia sostenía un ramo de vibrantes flores rojas y blancas, que hacían juego con el chaleco rojo de su marido. Su sofisticado esposo, que trabaja en el negocio familiar junto a su padre, optó por una corbata azul claro que resaltaba en su camisa blanca impecable. Después del servicio, la pareja salió de la iglesia ante una multitud que los vitoreaba. Se detuvieron para compartir un dulce beso afuera de la iglesia. La pareja, que se conoció por primera vez en una fiesta en 2012 antes de reunirse cinco años después, se comprometió el 25 de agosto de 2022 durante unas vacaciones en Sicilia. La condesa Felicitas, que también ha vivido en París y Lisboa, estudió Derecho en Viena, Austria, antes de obtener también una licenciatura en Historia del Arte. Mientras tanto, el príncipe Johann Benzel estudió Política y Economía en Montreal, Canadá. Posteriormente, estudió un año en la Academia Real Militar de Sandhorst en el Reino Unido. Fundada hace más de 300 años, la Casa del Príncipe de Liechtenstein da nombre a la pequeña nación europea. Todos los miembros vivos son descendientes de su fundador, el príncipe Juan I, a quien Napoleón concedió la admisión a la Confederación del Rin en 1806 en un movimiento que sentó las bases de la soberanía. El tema de la soberanía sigue siendo importante para la nación, que tiene una población de solo 39.039 habitantes y mide solo 15 millas de este oeste. El príncipe reinante, Hans Adam II, está particularmente comprometido con la política exterior independiente de Liechtenstein. Él tiene tres hijos y una hija. El mayor, el príncipe Alois, es el heredero del trono de Liechtenstein. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.